La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó el primer caso del COVID-19 en el departamento de Arauca. Se trata de un menor de edad de tan solo seis meses de nacido. También se tomaron las medidas de aislamiento. Les queremos informar que en el día de hoy nos ha llegado un resultado de una muestra para la enfermedad COVID-19, cuyo resultado fue positivo. Se trata de un paciente masculino de seis meses de edad, natural y procedente de aquí del municipio de Arauca, quien recibió atención médica el día 27 en el Hospital San Vicente de Arauca y posiblemente fue dado de alta. En este momento tuvimos ya comunicación con la madre del paciente y sus familiares y el paciente se encuentra en buenas condiciones de salud. Está en este momento asintomático. Según el director de la Unidad de Salud de Arauca, Edgar Contreras, ya se comunicaron con la madre del menor y sus familiares. Y su núcleo familiar también se encuentra completamente asintomático. Ya se tomaron las medidas de aislamiento estricto y cuarentena y también se tomaron las medidas de realizar los respectivos procesos de desinfección del área. También la máxima rectora de la salud del departamento llamó a la calma por el aislamiento que se hace cerca a la vivienda. Es muy importante informarle a la comunidad, primero que todo, el llamado a la calma. Segundo, que respeten la señalización que nosotros estamos colocando en el área donde está el paciente aislado. Esto en el entendido que es con el ánimo de que evitemos transitar por esta cuadra y así minimizar el riesgo de nuestra población araucana. El paciente asintomático es que el paciente no presenta síntomas del COVID-19. Un paciente asintomático es un paciente que en el momento no tiene sintomatología respiratoria, es decir, no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dificultad para respirar. U otros síntomas respiratorios. Esto se trata de un paciente asintomático. El niño se recuperó totalmente, vuelvo y reitero, ya estamos haciendo el cerco epidemiológico. Y además de esto, quiero decirle a la comunidad que en este momento ya estamos tomando las respectivas muestras del núcleo familiar y también de los contactos estrechos que de una u otra manera interminieron en la atención del paciente. El funcionario aclaró que este hecho es diferente al que sucedió durante el fin de semana. Este es un hecho completamente diferente al que sucedió el día viernes. Y lo segundo, que es importante que la comunidad esté enterada, que ya en este momento estamos tomando las respectivas muestras, tanto del núcleo familiar como los contactos estrechos. El menor de edad fue atendido en el Hospital San Vicente de Arauca y que ya se encuentra en su vivienda. El menor de edad fue atendido en su vivienda.